Sergio Checo Pérez, piloto de la escudería Force India de la Fórmula 1, anunció el término con uno de sus patrocinadores, la compañía de lentes Hawkers, debido a una publicación donde supuestamente se burlaban de los mexicanos. La empresa publicó un tuit poco después de la victoria de Donald Trump que decía, Mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. Los usuarios de la red social expresaron su molestia por la publicación, entre ellos el piloto de Force India, quien condenó el incidente desde su cuenta de Twitter. Checo señaló que era un mal comentario, para después colocar que inmediatamente terminaba su relación con Hawkers MX, al señalar que nunca dejaría que nadie se burle de su país. Horas más tarde, la empresa que es mexicana respondió a las críticas, diciendo que la intención del tuit no era generar burla. La empresa se justificó diciendo que una de las festividades más importantes es el Día de Muertos y nos burlábamos de la misma muerte, por lo que pedía una disculpa si se ofendieron, escribió la compañía en su cuenta de Twitter. ¡Suscríbete al canal!